Padre, en el nombre de Jesús, Señor, como bien dijo nuestro Pastor, he preparado mi corazón. Señor, y tengo apuntes, pero Tú eres el que nos dirige, que Tu Espíritu Santo sea el que tome nuestra boca y nos hable. Señor, no hay ninguna suficiencia en mí, yo te ruego, Señor, que solamente salga lo Tuyo. Y si alguna cosa mía sale, Señor, que no esté de acuerdo a Tu Palabra, no la deje en el corazón de Tus siervos, ni en el mío tampoco, Señor. Queremos ser edificados y servirte por amor siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, le damos a nuestro Dios. La Palabra que Dios me ha dado Es un poquito difícil de poder explicarla, porque la tengo una en Génesis, pero el Señor me hacía mirar algo. Es algo que Él hizo allá en Génesis, pero a los redimidos de Jesús ahora, Él le dice, mira, lo que pasó allá es para tu enseñanza, para que Tú no hagas lo que Él hizo. Entonces, para que podamos entender esto, tenemos que viajar allá, a ese tiempo. Antes yo leía la Palabra y la leía como el que va en una avioneta y va mirándola a la tierra. Ahora el Señor me ha permitido el poder caminar. Por tanto, cuando estemos allá en el Génesis, olvídese que usted, acuérdese, usted viene del futuro para ellos. Y hay cosas que usted las sabe, y usted dice, no, porque Dios está en eso, no diga eso. Los que estaban allá quizás no lo sabían. Nosotros lo sabemos porque venimos del futuro. Entonces, digo esto para que nos afinquemos ahí. Primera de Corintios 10, 11, si no mal los recuerdo, dice que las cosas que se escribieron antes se hicieron y quedaron escritas para ejemplo nuestro. Y sobre esa base es que yo vengo a hablar. Amén. Gracias le damos a Dios. Entonces, vamos a Génesis. Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. El versículo tema es el 9. Estaba yo leyendo esto y me tocó mucho la pregunta que Dios le hizo a Adán cuando no lo vio en el huerto. Y le dijo, ¿dónde tú estás? Y eso se me quedó en la cabeza dándome huerta. Pero el Señor tiene sus medios para hacernos entender. Esta predicación, aunque tiene ese título, yo vengo a hablarle del amor de Dios. Del amor del Padre. Muchas veces hay cosas en la Biblia que la Biblia no dice, pero lo dice. Porque cuando tú vas y buscas, más adelante ve y te das cuenta que sí era así. Entonces, vamos a mirar aquí. Yo le dije que era el versículo 9. Vamos a leer desde el 8, digo el 7, para que tengamos el contexto. 3-7. El Señor me mostró muchas cositas de las que ahora nosotros hemos recibido en el pacto de la gracia. Ya estaban aquí proyectadas por Dios. Miren esto. Dice el 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Eso fue cuando ellos pecaron, desobedecieron a Dios. Y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto. Al aire del día, el hombre y su mujer se escondieron entre los árboles del huerto. Más Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él le respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Que Dios me ayude a expresar y a poner esto en el corazón de todos. Lo primero que yo veo acá, cuando Dios le pregunta a Adán, ¿dónde tú estás? Él no le contesta lo que él le preguntó. Él no se lo contesta. Porque le dijo, ¿dónde tú estás? Esa pregunta, lo que nos da a entender, te está preguntando por un lugar físico. ¿Dónde tú estás? Y él no contestó. Sino lo que hizo fue a dar explicación del por qué él se escondió. Pero Dios no le dijo, ¿por qué te escondes? En el capítulo, en el versículo 7, nos habla de que ellos, cuando pecaron, se pusieron un delantal de hojitas de guerra. Dice ahí. El Señor, cuando yo estuve leyendo esto, de una vez me trajo así el tiempo de aquella planta que Jesús fue a buscar fruto, fue atraído porque la vio con muchas hojas, y esa es una planta que cuando lleva las hojas, lleva el fruto. Resulta que no encontró fruto. Y Jesús, dictaminó algo sobre ella y ella se secó. Esas hojitas de guerra también aquí representan nuestro propio esfuerzo por justificarnos delante de Dios. Eso es obra. Y si me habla de obra, estamos hablando de la ley. La ley es santa, justa y buena, dice la Biblia. Y logró el propósito para el cual Dios la envió. Según la Biblia me dice a mí, para que el pecado abundase, para que el hombre conociera que era pecador, y para que no encaminara hacia Jesús. La ley es santa, justa y buena, pero la misma palabra me dice a mí que yo tengo que morir a la ley para poder dar fruto para Dios. Entonces, yo veo aquí, y otra cosa que tiene la ley, la ley te hace conocer el pecado, pero mata al pecador. No lo exonera, no lo, no lo, no lo, no lo, como dice, como dice la Biblia, no lo justifica. No fue que Dios se equivocó cuando mandó la ley, ella cumplió el propósito para el cual la envió. Dejarnos saber nuestra condición. Y aquí, entre las muchas cositas que Dios me dejó ver, yo pude ver esto y digo, pero mira, aquí está lo de la ley. Como también cuando me tocó ahorita hablar acerca del delantar de piel, ahí está la gracia. Entonces, dice la Escritura aquí, que Dios le dice, ¿dónde tú estás? Y Él empieza y dice, en el 9, dice, dice el 10, Entonces, ahí viene, que dice Dios en el 11, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Has comido del árbol que yo te mandé que no comience? Y el hombre respondió, la mujer que me diste. Empezó a justificarse. Otra cosa que también pude ver en este pasaje, es que el hombre pecó, tuvo tiempo para hacerse un delantar de hojita de guerra, estaba en el huerto, donde Dios acostumbraba a caminar, porque dice que Él se paseaba en el huerto. Digo yo que a lo mejor Dios, se le apareció, así como dice la Biblia, que se le apareció a Abraham junto con dos ángeles. Y parece que yo estaba acostumbrado a caminar en el huerto, y lo echó de menos. Para yo entender lo que la Biblia me quería dar a mí, me trajo el Señor algo que sucede en mi casa. Yo tengo una nietecita de dos años y la tenemos en la casa. Nosotros se la cuidamos a nuestra hija. Y cuando esa muchachita yo llego al apartamento, de que pongo la llave y yo abro la puerta, ella está ahí. Y cuando yo no la veo, ¿qué usted cree que yo hago? Nancy, ¿dónde está la niña? Y al Señor ahí me tocó mi corazón. Yo era uno de los que pensaba que cuando el hombre pecó, Dios estaba irado con él. Dios no estaba irado con él. Cuando Adán cayó, su naturaleza cambió. Vino temor a él. Vino temor a él y no pudo hacer lo que Dios quería que le hiciera. Se vio limitado. Y lo que procedió fue a quererse justificar. Le echó la culpa a la mujer y también le echó la culpa a Dios, porque le dijo a la mujer que tú me diste. Y ahí viene Dios, entonces, y habla a la mujer, y la mujer le echa la culpa a la serpiente. Dios maldice a la serpiente. Y de una vez establece el fin de la serpiente. Y le dice, mira, yo voy a poner enemistad entre tú y la mujer. Entre la simiente de ella y la tuya. La simiente de ella te va a pisar a ti en la cabeza y tú le vas a pisar el calcañar a él. Y así sigue hasta que el Señor lo saca del huerto. Pero no sin antes hacerle un vestimenta de piel de animal que tuvo Dios, digo yo, que sacrificaron a un animal. Y eso era como una, era como ya Dios manifestando lo que Dios iba a hacer en el futuro cuando trayera a su hijo. Yo antes no veía esto que le estoy diciendo, pero el Señor me dejó verlo. Entonces, algo que, para ya meterme en tema, es que Él dijo, tuve miedo, porque ahí que tuve el problema. Tuve miedo. Esa palabra, de tener miedo, déjeme buscarla por aquí. Esa palabra, tuve miedo, temor, en hebreo, en hebreo es la palabra yare y en griego es phobos. Según mis apuntes, puse aquí, tiene dos significados principales para esta palabra y esos significados dependen del contexto en que están puestas ellas. En el caso, primer significado, temor. Tenemos temor de Dios. Cuando se habla de ese temor de Dios, el primer significado es reverencia a Dios, respeto a Dios, reconocimiento de lo que Él es. Pero eso viene como producto de un conocimiento de su persona. Nadie que no conozca lo que tú eres, lo que tú representas, te va a respetar, te va a valorar, te va a hacer la deferencia que tú te mereces si no te conoces. La Biblia dice que nadie conoce al Hijo sino al Padre y nadie conoce al Padre sino al Hijo y a quien el Padre se lo quiera revelar. Por tanto, esa es una de las oraciones mías que le he dicho mucho al Señor. Señor, déjame ver al Padre en todo esto. Porque si Cristo vino a salvarnos fue porque el Padre nos amó. Él lo constituyó para que vinieran. Hacer una obra, salvarnos, levantarnos, protegernos. Pero en aquel tiempo de Adán, acuérdense, desde Adán hasta Jesús no habían hombres espirituales. Todos estaban muertos como todos nacemos muertos en el Espíritu. Dios nos hace renacer en el Espíritu cuando Él nos llama. Pero en ese tiempo, desde Adán hasta Jesús, el Espíritu Santo venía sobre ellos. El hombre espiritual empezó a aparecer después que Cristo murió y envió al Espíritu Santo a nosotros. Porque fíjense una cosa, uno de los fallos que tuvo Adán cuando él le dijo, ¿dónde tú estás? Fue que Adán no reconoció su pecado. Porque él no se podía arrepentir. Mucha gente te habla de que te arrepientes, te arrepientes. Si Dios no te da arrepentimiento para salvación, tú no vas a entrar. Por eso Cristo, cuando murió y subió al cielo, dijo, conviene que yo me vaya porque si yo me voy, le voy a enviar el otro Consolador. Y Él te va a convencer a ti de pecado, de justicia y de juicio. En otra palabra, la salvación, yo no puedo decir soy salvo porque yo, ah, no, porque yo me arrepentí. Eso es mentira del diablo. Por eso que yo siempre digo, Dios lo hace todo en mí. Todo. Yo creo que el que entiende eso, como predicó nuestro pastor, el gozo nunca se le quita. Porque nosotros entendemos por gozo lo que te conviene. Pero Jesús sufrió lo propio y lo sufrió con gozo, mirando que el propósito por el cual Dios lo envió se estaba cumpliendo. Nadie que le estén golpeando se goza. Pero qué lindo es poder uno tener conciencia de uno mismo y poder acercarse al Dios que te ama. Porque esas hojitas de higuera, muchas veces las usamos nosotros, los que queremos demostrar una santidad que Dios no nos ha dado. Y vivimos entonces la vida forzados, viviendo una apariencia que no viene de nosotros, sino nosotros mismos. Somos como soldaditos que nos enseñan a caminar derecho, camina, pero tu espíritu, tu corazón no está en eso. Y queremos ponerlo a nivel de los otros. Vivimos comparándonos unos con otros. Somos especiales. La Biblia dice yo soy el Dios de Abraham. Yo soy el Dios de Isaac. Yo soy el Dios de Jacob. Él no lo puso todo en un solo paquete. Cada uno es diferente y yo soy su Dios. Por tanto, no tengo que compararme con nadie. que lindo poder andar sin máscaras. Trayéndole a Dios una ofrenda que es la que yo puedo traerle porque hasta aquí me ha capacitado. Si entendemos esto, vamos a vivir siempre en ese gozo. No podemos ser policía de la santidad de los hermanos. Tenemos mejor que siempre fijarnos en la paja que hay en nuestro ojo. Y cuando Dios te diga Rafael, ¿dónde tú estás? Aquí estoy, Señor. Mírame, Señor, ayúdame. Quiero hacerlo bien. No doy el grado. Y Dios mira tu corazón y te dice como le decía Pablo. Bástate mi gracia, Rafael. Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. El temor reverente. Pidámosle a Dios que nos revele al Padre. El Padre está en todo. Como yo un ave dije, en la cruz vemos Jesús detrás de esa cruz del Padre, el amor del Padre ahí. Cristo amaba al Padre. El Padre nos ama a nosotros y mandó a su Hijo a morir por mí y por ti. Tenemos que reciprocar eso. Pero Él es el que nos ayuda. Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Mi predicación en este día no se deje engañar por su debilidad. Temo reverente. Viene del reconocimiento de quien es Dios para con nosotros. Este temor debemos fomentarlo, incentivarlo entre los hermanos, a buscar a Dios a buscar a Dios en la persona del Hijo porque solamente el Hijo se lo puede revelar. Aquí tengo una lista de versículos que habla acerca de ese temor reverente. Fíjense que no es un temor de miedo, es reverencia, es reconocimiento, es respeto. Por eso es necesario que pidamos a Dios que Él se nos revele para poder hacerlo de corazón. No como algo enseñado, sino algo que te salga de una manera espontánea, de un corazón agradecido que conoce su incapacidad. Pero ve la bondad del que lo llamó y le dijo ven. Ven. Tengo aquí en el Salmo 111.10 Dice El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Yo lo ponte así y nada más le puse para tener una noción de lo que dice. Después dice Proverbio 1.7 Tengo aquí y dice El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Para eso estamos aquí para aprender. Y Dios que tiene misericordia de nosotros siembra la palabra y nos va a hacer entender porque yo creo que es así. Después tenemos el amor el segundo significado que es temor aquella aprehensión del mal que nos conduce a huir o luchar y aquí tengo un versículo que me gustaría que miráramos juntos Romanos 8.15 Romanos 8.15 Es importante que yo aclare algo aquí porque se me se me pasó ahorita en Adán en el momento que Dios le dice donde tú estás ya Adán había pecado ese Adán representa el hombre natural la Biblia nos enseña que hay un hombre natural hay un hombre carnal que es un nacido de nuevo carnal y hay un hombre espiritual perfecto es lo que la Biblia le llama ese hombre perfecto le llama huidos según yo estuve estudiando el diccionario Bynes dice que Juan el escritor del evangelio de Juan solamente le atribuye la palabra huidos a Jesús solamente a Jesús entonces los demás los demás estamos somos somos el natural o somos la palabra como es sarkikos sarkikos todos nosotros como dice la Biblia en el libro en el libro de Juan evangelio de Juan capítulo 1 versículo 14 que dice que él nos dio todo lo que creyeron en su nombre le dio potestad de ser hecho hijos de Dios esa palabra hijo ahí no es huido es tecno de la misma manera y esto lo digo porque lo vi aquí ahora la Biblia dice que aquellos que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios cuando dice esa expresión acá en el versículo anterior al que vamos a leer cuando dice eso ahí esa expresión ahí es huido de Dios entonces también otro versículo gracias en Hebreos dice porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y todas las cosas susisten que habiendo de llevar muchos hijos muchos huidos a la gloria perfeccionó por aflicción el autor de la salvación de ellos que es lo que yo quiero decir con esto que todos aquí todos aquí somos tecno estamos en el proceso del crecimiento estamos aprendiendo es posible que tú camines en el Espíritu en un momento pero no 24-7 y a Dios se le da una ofrenda completa ahora Cristo sí Cristo fue perfecto Cristo fue perfecto y Él lo hizo bien por mí y por ti dice la Biblia creo que en segunda de Timoteo dice grande es el misterio de la piedad que Dios se manifestó en carne tú sabes la palabra carne es arca Dios se manifestó en carne oigan esto justificado en el Espíritu visto de los ángeles predicado en el mundo y recibido arriba porque yo digo eso porque cuando Jesús vino a salvarnos vino a restablecer o a como digo yo a restaurar digo yo al primer Adán Cristo se hizo un hombre asumió nuestra naturaleza yo leí creo que fue en Santiago que decía Dios no puede ser tentado claro Jesús nunca fue tentado como Dios pero si como hombre porque porque dice que fue justificado en el Espíritu Dios se va a justificar en el Espíritu no se justificó en el Espíritu por mi por ti Jesús nunca pecó pero participó de un ropaje que sentía todo lo que yo sentía pero dice ahora tenemos un fiel sumo sacerdote que es capaz de compadecerse de nosotros por cuanto fue tentado en todo de acuerdo a nuestra semejanza eso dice la Biblia Dios se hizo un hombre igual que Jesús se hizo un hombre igual que tú y yo y sintió todo lo que nosotros sentimos pero él nunca satisfizo los deseos de su carne nunca por eso la Biblia enseña que él venció al pecado en la carne no es la tuya en la de él entonces si entendemos que están esos tres tipos el natural el carnal el espiritual entonces aquí dice yo le dije a usted de 8.15 dice pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor porque dice otra vez a donde señala en base a lo que yo estoy hablando a lo que le pasó a Adán porque Dios no mira todo lo acuérdate en lo natural todos nosotros descendemos de Adán todos descendemos de Adán lo extraño en nosotros es la luz lo extraño en nosotros es que ahora nosotros amemos a Dios lo extraño es ahora que nosotros digamos yo tengo fe en lo que yo nunca he visto y todo eso lo podemos tener porque Dios nos amó aquí dice pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor cuando Adán pecó eso fue eso fue lo que recibió ese espíritu de esclavitud por eso cuando Dios lo llamó sintió temor porque ya él no estaba en la misma naturaleza que él tenía antes antes de pecar él fue hecho a la imagen y semejanza de Dios estaban en la digo yo en la misma dimensión pero una vez que pecó todo su ser cambió su mente fue nublada como dice la Biblia sus sentidos fueron entenebrecidos y aunque estaba en la presencia del que lo podía salvar no tomó la decisión correcta en segundo de Timoteo 7 1 dice digo 1 7 perdón dice porque no nos ha puesto porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía o sea un espíritu de temor sino que nos ha dado sino un espíritu de poder de amor y de dominio propio fíjate que aquí estamos hablando de nosotros aquellos que hemos sido llamados que hemos sido bendecidos por Dios a revelarnos a Jesús pero habemos muchos todavía que aún estando en el Señor todavía no hemos aprendido a confiar en Él todavía nos comportamos como le pasó a Adán cuando Dios le dijo donde tú estás usted dirá por qué usted tanto machaca lo mismo yo le voy a decir por qué porque yo soy de los que creo que si Adán hubiese reconocido su falta Dios lo perdona por eso si él hubiese reconocido su falta cuando es donde tú estás Señor fallé Dios lo hubiese perdonado y eso fue lo que me impactó digo Dios mío por esto es verdad ahora porque yo digo que es verdad vamos a primera de Juan vamos a primera de Juan y para que leamos algo aquí vamos a leer primera de Juan capítulo 1 y vamos a mirar estos versículos acá porque acuérdense que empecé diciendo que estamos estudiando esto sobre la base de lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza pasaron las cosas allá entonces Dios usa Juan para que a nosotros los cristianos nos enseñe cómo es el amor del Padre para que nosotros echemos mano de eso y no metamos la misma patita que metió Adán mira como dice yo voy a leer voy a leer el 1 8 o sea el versículo 8 después voy a saltar al 10 y voy a terminar en el 9 ok aquí dice el 8 si decimos que no tenemos pecado que dice nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros eso no lo invento yo está en la Biblia si decimos que yo no tengo pecado estamos listos si vamos al 10 dice si decimos que no hemos pecado hay gente que dice que no pecan aquí dice si decimos no hemos pecado dice hacemos a él a Dios mentiroso y su palabra no está en nosotros ahora si miran el 9 que es todo lo que yo le aplico a Adán digo Adán dice si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de nuestra maldad si yo aplico lo que leí en Corintios 10 que lo que se escribió antes para mi enseñanza me está diciendo entonces que Dios tenía toda la capacidad y el deseo de sanarlo pero como él estaba en otra naturaleza y por causa de esa naturaleza Dios miró que él necesitaba redención por eso después mandó a Jesús pero resulta que ya nosotros estamos en Jesús entonces como es que si Dios tú sabes que metiste la pata en un lugar fallaste y el Espíritu Santo te toca porque tú no vienes humillada la presencia humillado yo soy de los que creo que cuando dice hay pecador aquí yo soy el primero que levanto la mano es un sentir que Dios me ha puesto a mí y yo soy un hombre igual que cualquier otro si yo estoy aquí es por la misericordia de Dios no hay nada bueno lo único bueno que hay en mí y me da testimonio a mí mismo que cuando me pongo a hablar de la palabra la palabra fluye yo digo aquí estoy y me agarro de lo que él le decía a Pablo como Pablo hablaba se consideraba un miserable quien me librará de este cuerpo de muerte porque Pablo estaba convencido que en este cuerpo anda Adán lo extraño en mí es este tesoro que Dios ha puesto en ti y en mí y no lo guardas tú como también hay gente que se atribuyen que si son cristianos y que no faltan es porque yo me esfuerzo sinceramente me da ese vomitar cuando yo digo eso yo me esfuerzo de que tú te esfuerzas si la Biblia dice en el libro de Hebreo capítulo 13 y él os haga apto para toda obra buena para que hagáis su voluntad haciendo él en vosotros lo que es agradable delante de él por amor a Cristo entonces como tú dices que tú haces tú le estás robando la honra a Dios mi hermano por usted no falta si mi hermano no falta dele gracias al Señor eso porque el Señor me impulsa ojalá todos podamos aprender a mirarnos en la palabra yo le he probado mucho al Señor Señor ayúdame a entender antes no lo entendía pero después empecé a entenderlo y me ha ayudado mucho porque al principio yo creía como que eso me iba a sacar el yo ver que no daba el grado muchas cosas pero después aprendí a ver miraba a Dios como él me llevaba como me consolaba y me mandó a estudiar el Antiguo Testamento y allí veo a Dios bregando con Israel porque el Antiguo Testamento es la historia del pueblo de Dios es del trato de Dios con su pueblo cuántos estos hombres que ahora se mencionan que son pilares tenía muchísimo fallo y Dios entonces ninguno lo soltó y cuando yo empecé a mirar todo eso y me miraba yo yo digo espérate yo todavía no he mandado a matar Urias yo no tengo mil mujeres empecé yo de una vez a mirar uno dice la Biblia en Romano 15 4 que lo que dice que lo que dice lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza lo fue para que por la paciencia y consolación de las escrituras tengamos esperanza ¿por qué tengo que tener esperanza? por la consolación de las escrituras porque Dios tuvo misericordia para con ellos Dios no se volvió atrás por cuanto Dios sabía que Adán estaba en ellos lo extraño lo extraño en nosotros y lo que nos da valor es el propósito que Dios ha establecido con cada uno de nosotros eso es lo que nos distingue yo meditaba que la Biblia dice que Jesús iba a venir del linaje de David y yo vi todos los errores de David y yo decía pero ¿y cómo es esto? yo no entiendo hasta que el Señor me hizo entender cuando elegí a David puse un propósito en él y ya eso lo distinguía delante de Dios aprendamos a confiar en el Dios que le servimos Dios no anda con una vara airado detrás de ti porque Él sabe tu condición primera de Juan 4.18 dice en el amor no hay temor sino que el perfecto amor echa fuera el temor porque el temor lleva en sí castigo de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor ninguno de nosotros tiene perfeccionado el amor solamente Dios tiene un amor perfecto lo que a mí me alegra es que Dios sabe que yo soy débil y que yo no puedo tener ese amor perfecto y a la vez me enseña a que el perfecto amor de Dios me cubre por cuanto hay un propósito de Él en mi vida Dios no me paga de acuerdo a mis obras la fidelidad de Dios no se ve afectada por la la infidelidad mía dice la Escritura tenemos que afirmar el corazón en Dios dejar de fluctuar dejar de mirar las olas y los vientos no sabía Dios que había una tormenta digo Jesús no sabía que había una tormenta que quería virar el barco un viento tremendo a lo mejor habían truenos y un montón de cosas cuando ellos lo vieron quien es y Jesús le dijo yo soy ese yo soy digo yo en ese momento no fue un yo soy de un hombre fue el yo soy del gran yo soy aquel que le dijo un día a Moisés dile que el gran yo soy te envía cuando Jesús le dijo yo soy ven camina no sabía él que las aguas estaban revolteadas no lo sabía no lo sabía si entonces ¿por qué me mandó a caminar? ¿por qué? Pedro le dijo si tú eres manda que yo vaya a ti ven y dice la escritura que mientras Pedro se mantuvo mirándolo a él caminó sobre algo que no era natural para él caminaba en lo sobrenatural cuando usted se mantiene mirando al Señor pero cuando usted se pone a mirar lo natural los vientos y las olas que son todas las cosas que nosotros nos quieren robar el tiempo lo que nos distrae nuestras debilidades todo eso y usted quizá la mirada del que le dijo camina tú empiezas a hundirte en la debilidad que tú le temes por eso cuando nosotros pasamos por la cruz Cristo murió una sola vez y para siempre por Rafael una sola vez ahora yo estoy entre la cruz y el trono ahora mi mirada tiene que estar todo el tiempo hacia el trono y vivir como decía Pablo lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios que ese vino y murió por mí y tengo la fe de que va a venir por mí y en ese proceso estamos como yo dije hace poco metido en la lavadora donde el Espíritu Santo es el que nos está lavando echándonos muchas palabras que es el agua preparándonos para que cuando llegue el tiempo de llegar allá todos vamos a ser huidos de Dios todos nos vamos a llegar como técnico estamos creciendo en el conocimiento y el más mayor ayuda al más menor pero el perfecto es Jesús la Biblia dice que él va a aparecer por segunda vez en relación con el pecado a buscar a todos aquellos que en él esperan y nosotros tenemos fe para eso porque nosotros vivimos por fe usted se ha preguntado eso porque si usted logra las cosas porque va a tener fe yo vivo por fe porque veo que vivo fallando pero creo que un día él se va a aparecer y lo espero y lo deseo aunque quizás no estoy dando el grado pero tengo la confianza de que un día él se va a aparecer y como dijo como dijo Job yo sé que aunque este cuerpo se deshiciere se lo coman los gusanos yo sé que con mis ojos yo veré a mi Señor ojalá todos esta noche salgamos fortalecidos de aquí de tal manera mis hermanos que es como si saliéramos sin caretas si voy al Génesis como si saliéramos desnudos sin nada que avergonzarnos porque todo está desnudo y abierto delante de aquel que me ve y él es el que juzga nuestros corazones a Dios no lo podemos engañar Dios no le gustan las apariencias o no se coleguera siempre que usted se acerque acérquese como usted venga delante aquí estoy aquí estoy cuando usted va a un hospital usted va a saludar a los médicos me imagino que de que usted entra al consultorio el doctor le dice que es lo que le pasa a uno que le saca el brazo mira lo que me pasó aquí porque si no tú no vas o no cada vez que nos acercamos tenemos que venir en esa actitud que él nos diga donde tú estás y yo le diga mira aquí estoy con confianza mire mi gente yo tengo por aquí porque ya como ustedes pueden ver yo he ido hablando hablando y le he pasado por encima muchas cositas que tenía aparte para decirle pero mira como dice aquí hebreo 4.16 4.16 hebreo déjame ver ok 4.16 hebreo dice acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia se lo está diciendo a hombres y mujeres que vivimos fallando vivimos fallando no él dice acércate acerquémonos pues voy a leer el 15 dice aquí el 15 porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza oiga eso lo dijo ahorita y no no lo tenía en la mente que eso estaba ahí pero ella lo está diciendo aquí entonces como tenemos un sumo sacerdote que ahora está ministrando ahí adelante de Dios por nosotros como yo digo que el Padre nos ve ahora en Jesús ¿por qué? porque dice la Biblia que todo el que cree en Jesús está cubierto de su justicia el Padre cuando te ve te ve perfecto porque te ve en el Hijo ahora el que te está viendo como tú eres Jesús por eso él vive 24-7 orando por ti eso es lo que dice la Biblia entonces ese Jesús mira como dice aquí porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza cada uno de nosotros si aquí hay 200 300 personas va a Dios a quejarse cada uno tiene algo especial y Él lo sabe todo porque Él vino a ponerse en tu lugar acuérdate yo soy el Dios de Abraham soy el Dios de Isaac el Dios de Jacob y el Dios de Rafael Él sabe todo lo que a mí me acontece todo lo que me preocupa todo lo que me quiere desanimar todo lo que me quiere sacar del camino todo lo que me pasa por la mente y Él me dice acércate confiado al trono ¿por qué? porque mi Dios me ama muchos dudamos de que Dios nos ama ojalá Dios haga una obra en todos nosotros y vengamos siempre al Señor tal como somos no apariencias estar yendo cautivo cuando Dios me dé la capacidad traigo cautivo el cuerpo y creo que lo está haciendo porque no faltamos estamos venimos pero que hay una conciencia de que mi Dios no está airado conmigo digo yo cuando Dios mira la descendencia de Adán y dice yo tuve que constituirlo a todos pecadores por causa de lo que hizo Adán Él nos miró con ojos de amor y de misericordia e instituyó a Jesús para venir por nosotros Jesús vino y venció al diablo en la cruz y nosotros somos el despojo nosotros somos el botín de ese triunfo porque el diablo se levantó contra el trono el hijo el hijo lo venció y rescató lo que el padre quiso establecer en espíritu aquí levantar hombres y mujeres espirituales y como le dije al principio desde Jesús desde Adán hasta Jesús no habían hombres espirituales dice en el capítulo 4 de Juan que Dios buscaba Dios buscaba hombres que lo adoraran en espíritu y en verdad porque tales adoradores Dios buscaba que le adoren dice la Biblia por eso Dios vino y nos hizo nacer de nuevo a quienes a lo que Él conoció desde antes de la fundación del mundo lo que Él eligió en Jesús y nos dio fe para creer la fe es un don es un regalo porque nosotros no creemos como creían los antiguos a veces hablamos la fe de los antiguos incluso en el libro de creo que de Hebreo Hebreo capítulo 11 habla de la fe de Abraham yo estuve estudiando eso Abraham era un creyente Dios se le aparecía Abraham tenía su fe puesta en la persona veía a Dios actuar caminó con Dios cuando iba a destruir a Sodoma y a Gomorra los demás que mencionan la Biblia en el antiguo tratamiento tuvieron experiencias se le aparecía el ángel nosotros creemos en lo que no vemos y tenemos convicción de lo que esperamos eso es algo que usted no ve pero usted cree pidámosles a Dios que cuando Él pase cerca de nosotros no nos veamos simplemente lleno de hojas sino que Él encuentre fruto miren a Hebreos 10 20 dice el 19 así que hermanos teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo esto es de su carne y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios acerquémonos con corazón sincero hay una invitación y esto se lo está dando no a gente inconversa es a nosotros dice aquí hacer que vuelvo y le voy el 19 así que hermanos teniendo libertad porque somos libres ya el diablo no nos tiene cautivado somos libres somos libres el pecado no nos controla nos engaña así que hermanos teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo esto es de su carne cuando yo leí eso me puse a meditar en el tabernáculo y ustedes saben que había un velo entre el lugar santísimo y el lugar santo en el lugar santo entraban los sacerdotes a hacer las labores diarias se presentaban los sacrificios y todo eso pero en el lugar santísimo entraba el sacerdote una vez al año y entraba con sangre de animal a presentar sacrificios por él y por el pueblo yo eso lo había leído lo había leído pero cuando leí acá que dice a través dice esto es de su propia carne entonces entiendo que ese velo que se paraba ahí es un tipo de Jesús un tipo de Jesús por eso dice la escritura que cuando Jesús murió que dijo consumado es y entregó el espíritu el velo se rasgó del templo de arriba abajo y ya no había separación entre los hombres y Dios pues de la misma manera podemos acercarnos ahora desde que usted sale de su casa y tiene propósito de llegar aquí ya usted entra directo al santísimo pero déjeme decirle también que usted entra al santísimo donde quiera que usted esté porque Jesús dijo ya no es en este monte el Jericín ni en Jerusalén donde adorarán sino donde quiera que tú estés tú puedes adorar a Dios y Dios está contigo usted sabe por qué porque dice la escritura que cuando usted acepta a Jesucristo como su salvador Él se hace y tú te haces con Él un espíritu cuando tú alabas Él alaba en ti cuando tú danzas Él danza en ti cuando tú caminas Él se va contigo cuando tú vienes tú lo traes siempre está contigo y nunca te dejará con esto no estoy diciendo de que no nos vamos a reunir tenemos que reunirnos porque lamentablemente somos como leños nosotros somos ahora mismo aquí un gran fuego un altar encendido y si uno se sale me apago pero también le hago daño al grupo porque esa flama se debilita y Él quiere que siempre estemos juntos que nos amemos los unos a los otros como dice la escritura aleluya yo tengo aquí escribí aquí donde tú estás aunque la pregunta se refiere a conocer para que ese hombre sepa que es un pecador para que nosotros en amor le mostremos el camino sabiendo que la obra la hace Dios nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos por eso la Biblia yo lo veo en el Antiguo Testamento como Dios siempre vive diciéndole al hombre acuérdate cuando yo te saqué acuérdate como yo te traje por el desierto acuérdate acuérdate porque somos dados a olvidar esta naturaleza es mala Él tiene que vivir acordándonos las cosas yo mismo decía Dios mío pero como un hombre nacido de nuevo tú tienes que vivir acordándole las cosas yo no sé usted pero a mí se me olvidan y Él vive acordándonos cuando tú yo recito un versículo es por la misericordia de Dios yo digo ¿dónde tú estás? yo digo cuando el Señor te dice ¿dónde tú estás? esto es para que tú reflexiones para que cada uno de nosotros hagamos como dice una ¿cómo era que decían en los católicos? un examen de conciencia un examen de conciencia y miremos donde estamos estamos seguros en Él nuestra salvación está segura tenemos que estar seguros de eso y no dejar que el enemigo encuentre cabida para traernos dudas otra cosa que te quiero decir para terminar es que tu Dios te ama en el nombre de Jesús yo le doy gracias al Señor yo lo dejo aquí he aprendido de Dios que cuando yo siento como que yo tengo que buscar en mi mente para seguir hablando ya el Espíritu se cayó y yo me callo porque si le añado lo voy a dañar amén si es que pido al Señor en el nombre de Jesús que estas palabras se queden en nuestro corazón y nos edifiquen nos iluminen que nos motiven a escudrillar la palabra porque así como el Señor ha ido dándome palabra a mí como yo le dije antes pasaba leía la Biblia era como que iba en un avión mirando las cosas panorámicamente pero he visto como Él ahora me lleva que voy caminando junto con ellos con los que están viviendo esos tiempos y el Señor me deja ver cosas que ahora yo aplico para mi vida pero su misericordia siempre está para con nosotros y tenemos que vivir aferrado a eso acuérdense ninguno aquí es suficiente ninguno es perfecto y Dios lo sabe ahora Él se agrada de que tú estés convencido de eso para que te aferres a Él gracias Señor en el nombre de Jesús Amén 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 usted entendió la pregunta ¿dónde tú estás? oí tu voz oí tu voz y tuve miedo ahora ¿dónde tú estás? estoy en Cristo oí tu voz y ahora te sigo Amén 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 eso fue lo que Dios nos quiso decir ¿dónde tú estás? yo estoy en Cristo oí tu voz y en Cristo te sigo no tengo miedo ahora tengo paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo gracias gracias Amén que lindo que lindo Amén meditaba en en algo que el Señor siempre me ha enseñado cuando nosotros como Adán creemos que le hemos fallado al Señor nos sentimos mal delante de su presencia porque pensamos en nuestras como dijo el Ciego nuestras debilidades nuestros fallos tenemos ese conflicto con nuestra culpa Dios me ha enseñado que a ver como lo digo a Él le agrada más que tú confíes en lo que Cristo hizo por ti que tú tengas esa esa dependencia esa seguridad de que tus pecados son perdonados y que en Cristo tú estás cubierto ese esa fe esa dependencia esa confianza en que agrada más a Dios que tu misma humillación para Dios lo más importante no es que tú te sientas tan pecador sino que tú tengas una confianza absoluta de que Cristo fue perfecto por ti y eso fue lo que Dios nos quiso decir donde te estás desde donde te estás aquí he pecado contra ti estoy vuelto ay Señor sin entrar en el auto engaño porque corazón es y la carne es engañoso pero esa confianza que hemos recibido esa fe o sea o sea es muy difícil decirlo con palabras pero yo lo veo o sea a Dios le agrada más la confianza el grado de confianza que tú tengas en la aceptación que le dio a Cristo en sustitución tuya que el sentimiento enorme que tú sientes por tu culpa por haber ofendido a Dios no sé me comunico entonces es mejor que en vez de concentrarte en tu debilidad y en tu carga en tu culpa tú te agarres Cristo fue suficiente Cristo es suficiente Cristo fue perfecto míralo a Él por favor míralo a Él dependo de Él no quiero ser hallado en mí en mi justicia sino la justicia que es por la fe en Él y la medida de tu dependencia de lo que es Cristo para ti es lo que más va a agradar a Dios ¿dónde tú estás? yo estoy en Cristo porque como dijo la posición yo estoy en Cristo yo estoy en Cristo ¿amén? si 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 nuestro corazón nos acusa mayor que nuestro corazón es Dios amén mayor que tu corazón que te culpa es lo que Cristo hizo por ti es mayor que eso amén gracias por la palabra al Señor y al mensaje apreciamos amén nosotros creemos que nos engañamos cuando confiamos en Cristo no nos engañamos segundo justamente estamos en la verdad en esa confianza en el Señor amén dándose en el pecho como el publicano sé propicio a mí yo soy pecador pero el que murió por mí ese es perfecto yo me agarro de él quiero ser hallado en él gracias vamos a levantarnos amados amén aleluya amén amén vamos a levantar nuestras manos Señor amado cuanto valoramos y apreciamos tu palabra Señor cuanto cuanto esta palabra es como un vaso un vaso de agua fresca en el desierto siempre tu Espíritu nos recuerda lo que somos para ti lo que tú eres para nosotros como Padre Señor que tú nos amas que tú no nos ves como somos sino que tú nos ves como Cristo es por eso por eso tú tú nos ves perfectos gracias muchas gracias por amarnos y dar a tu hijo por nosotros Señor como dice el apóstol si ya si ya siendo pecadores el Cristo murió por nosotros cuanto más ahora seremos justificados cuanto más ahora que el sacrificio está hecho cuanto más ahora Señor Señor danos la capacidad la confianza para no mirarnos a nosotros mismos porque justamente ahí está nuestra debilidad nuestro naufragio en mirarnos a nosotros mismos y se nos hace tan difícil dejar de mirarnos a nosotros cuando nos concentramos en nuestras debilidades entonces nos debilitamos y cuando nos miramos pensando que somos buenos nos convertimos en soberbios orgullosos y tú a los soberbios los miras de lejos así que de ninguna de las dos maneras conviene mirarnos si miro mi debilidad me debilito y si creo y si miro por otro lado creyendo que yo soy bueno que soy merecedor entonces peor todavía así que no importa como yo me mire si me miro muy débil o me miro muy bueno como quiera soy perdido pero cuando yo miro que Cristo es el bueno que Cristo es el perfecto ahí estoy afianzado ahí estoy ahí estoy recto ahí estoy sostenido ahí es ahí estoy ahí tú tú nos miras Señor gracias 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 sean dadas a Dios por Jesucristo Señor lo digo como testimonio tú sabes Padre que no hay un solo día una sola oración de hace muchos años que yo no te diga gracias gracias por Jesucristo la última vez que te lo dije fue esta mañana cuando digo gracias por el alimento por el techo por el vestido y cuando lo digo eso primero no, 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 no eso no eso es lo primero gracias por Jesucristo y después gracias por el alimento gracias por el vestido y así a veces tú mismo me corriges cuando comienzo a dar gracias por el día y no por Jesucristo la primera oración debe ser cada mañana gracias sean dadas a Dios por Jesucristo porque nos amó en el Hijo nos eligió en el Hijo nos redimió en el Hijo por eso tenemos tanto valor porque Dios lo que más tenía valor al Hijo para redimirnos si un día digo yo no valgo nada Dios me va a decir y por qué pague tanto para comprarte si tú crees que tú no vales nada porque yo pagué tanto para comprarte ayúdanos a valorarnos en Cristo no en nosotros en Cristo porque nosotros no valemos nada pero en Él lo valemos todo por eso en Cristo que está nuestro valor gracias sean dadas a Dios por Jesucristo Pedro fue bienaventurado cuando tú le preguntaste Jesús quien dicen los hombres que soy yo y Él dijo tú eres el Cristo el Hijo del Dios viviente y Jesús le respondió bienaventurado eres Simón no te lo reveló ni carne ni sangre entonces si Pedro fue bienaventurado porque recibió esa revelación yo también la recibí tú la recibiste a ti no te lo reveló ni carne ni sangre que Jesucristo es el Hijo de Dios créanme hermanos cada día le digo a Dios soy bienaventurado soy bienaventurado porque me diste fe para creer que Jesucristo es el Hijo de Dios los judíos que tenían la ley el pacto y todas las cosas no creyeron en Él y todavía la mayoría de los a quienes vino no lo creen y yo que estaba lejísimos lejísimos veinte siglos después me dio fe y ahora yo tengo la fe de que Jesucristo es el Hijo de Dios eso yo lo recibí tú también hermano tú también lo recibiste eres bienaventurado es nuestra riqueza Cristo es nuestra riqueza aleluya aleluya no nos soltemos de ahí amados ahí está nuestra seguridad Cristo y solo Cristo gracias 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 por hablarnos señores recordarnos quienes somos y donde estamos y con quien estamos y porque estamos gracias llévanos ahora en paz a nuestros hogares y que no se nos olvide nunca este pensamiento porque somos dados a olvidar como tú dijiste por tu siervo y al salir por ahí el diálogo va a venir a decirnos que lo contrario para que dudemos pero sabemos quienes somos en Cristo gracias en el nombre de Jesús dale un aplauso al Señor este ha sido su programa voz de restauración si desea comunicarse con nosotros escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org nos despedimos hasta la próxima que Dios te bendiga a la próxima a la próxima a la próxima Gracias.